Vamos a hablar de un tema que a lo largo de todo este tiempo, del último año prácticamente, ha sido un tema muy tocado en los medios de comunicación, como fue el caso de la presunta violación que se había dado en el Colegio Luján. Nosotros dimos a conocer que hace unos días, bueno, ya Matías Salina fue absuelto por la justicia, nos acompaña Matías y también la doctora Paola Natacha Ibáñez, uno de sus letrados defensores. Doctora, me da mucho gusto recibirla, ¿cómo le va? Mucho gusto, muchas gracias por invitarnos, por darnos este espacio. Es un placer recibirla. Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por darnos este espacio a mi hogar. Bueno, doctora, comenzamos con usted particularmente, me imagino que ha sido en lo profesional litigar esta causa, fue un desafío realmente enorme y digo que se han ido dando particulares detalles a lo largo de todo este año, ¿no? Sí, en principio con el doctor Reinaldo Bedini, cuando tomamos la causa, nosotros sabíamos lo que nos enfrentábamos un poco porque realmente había una gran presión mediática, había una presión social, pero bueno, cuando pudimos conversar con Lucas la primera vez, él nos contó de su inocencia, nosotros creímos en él y buscamos todas las aristas posibles para que la mayor cantidad de pruebas posibles se produzca lo más rápido posible, que fue lo que se demoró en realidad en darse la prueba del ADN y que eso además se dieron otras cuestiones en el proceso, en este nuevo sistema acusatorio que tiene algunas falencias, que si bien es nuevo tiene algunas falencias, por ejemplo, la publicidad que se le da a la primera parte del sistema acusatorio donde en nuestro caso él fue expuesto. ¿Se destapa el tema en los medios de comunicación, dice usted? No, no, es que el sistema acusatorio tiene una primera parte, la formulación de la audiencia penal preparatoria, que en este caso es pública y que, por ejemplo, en el caso de Lucas, que es un chico que acababa de cumplir 18 años, que estaba cursando su último año en el secundario, fue expuesto socialmente, con tremenda acusación y con tremendo proceso socialmente y, ahora se lo va a comentar él, le ha causado un perjuicio y un daño muy grave esa exposición, cuando todavía pesa sobre él el estado de inocencia. Doctora, ¿y cuál fue la clave? Usted habló recién de la prueba genética, que no fue una prueba seminal, sino fue, tengo entendido, usted me va a corregir, una prueba de sangre. Claro, en realidad se hace un análisis de lo que es el material genético que se encuentra en una prenda íntima de la presunta víctima y se coteja con el ADN, en ese momento, del imputado. ¿Sí? El resultado dio claramente que, si bien existía material genético masculino, no correspondía con el imputado de Lucas Salinas. A partir de ese momento es como que la causa toma un giro realmente determinante a favor de Matías, digo. Exactamente, sí, sí, pero también fue determinante la prueba pericial. O sea, había sido el punto de inflexión, digamos. Fue el punto de inflexión, nosotros lo veníamos pidiendo desde el principio, él estuvo dispuesto a hacerse la prueba desde el principio, del momento que se pone a disposición de la justicia, y también fue determinante la prueba pericial a la presunta víctima. Bien, bien. Sí. Doctora, ¿y cómo sigue esto? O sea, ¿esto ya se le da un punto final a la causa o tiene una continuidad? No, no, se puede apelar el sobreseguimiento, que seguramente, o ya lo adelantó la querella en la audiencia de sobreseguimiento, lo va a hacer, pero realmente lo dijo ese día el juez que determinó la causa, y la fiscalía también, no hay pruebas suficientes para seguir o llevar esto a un juicio, ¿no? Bueno, en eso fue determinante el fiscal Galastegui. O sea, digamos, no hay elementos como para determinar la acusación para con el joven. Sí, exactamente. La cantidad de pruebas que se recopilaron absolutamente, no recuerdo en este momento, pero cerca de 20 testimonios de profesores, de incluso alumnos, no encontraron ninguna prueba que pudiera poner a él en la escena. Primero, eso es lo más importante. Y segundo, que con el ADN, claramente, él sale fuera de escena, y con la prueba pericial, hay ahí una cuestión que nosotros lo queremos poner, resalto que es muy importante, que la pericial que hace la psicóloga de Anibi, establece que el relato de la niña había estado influenciado involuntariamente por los padres. O sea, que de algún modo, a veces, la intención quizás de buscar un culpable no fueron cuidadosos con la figura de la persona a quien estaban denunciando. Así que, bueno, justamente es lo que él les contará cómo lo ha vivido esta situación. Bueno, más allá, ya vamos a hablar con Matías, pero más allá de que se haya determinado en ámbito de la justicia que Matías no tiene que ver con este caso, ¿es necesario que la justicia resuelva quién es el autor de la violación? Digo, porque la prueba genética corresponde a una persona de sexo masculino. En este caso, él ya no tiene que ser investigado. Eso, empezando por ahí. Y segundo, será la familia de la presunta víctima qué decisión tomará si seguirá buscando o no un responsable. Claro. Bueno, Matías, a ver, me imagino que esto a vos no solamente te cambió la vida, sino te cambió la proyección de futuro, ¿no? La proyección de vida de aquí en adelante, ¿no? No, sí, por supuesto. Yo tuve la mala suerte de que no pude terminar el secundario completo. No pude tener mi baile de egresado, ni siquiera el viaje, como se podría decir. Claro. Toda la parte de lo que sería la mejor etapa de la secundaria la viví en un... Porque estabas en el último año de la secundaria, en el colegio Luján. En el colegio Luján estaba en el último año secundario. Todo lo que sería el fin de año, todo el año, mejor dicho, lo viví en el penal o encerrado. ¿Vos conocías a esta chica? O sea, ¿tenés referencia de ella? ¿La habías visto en el colegio? No, no la había visto. No la conozco de ningún lado y más, me sorprendió cuando me empezaron a apuntar a mí. Digamos, ¿y cómo es que te enterás de que vos sos uno de los apuntados? Yo me entero un día estando en el colegio, estando en clases. Una de las preceptoras me llama, me dice, mira, tu madre quiere hablar con vos. Voy donde está mi madre y me dice, mira, te han acusado a vos. En ese momento me muestra el video donde sale la madre hablando en un diario, en el que dice mi nombre, diciendo que yo era el presunto abusador de su hija. Y vos, porque supuestamente se habla de un día en particular que la jovencita fue violada en el colegio. ¿Vos no estabas ni siquiera cerca ese día? No, no, ese día estaba en el colegio, pero no estaba ni siquiera en horarios que se pudiera haber coincidido. Ah, estaba en el colegio. Claro, pero en ningún horario que se pueda haber coincidido con la causa. Claro, claro. Bueno, y te enterás, a partir de ese momento, ¿qué pasó? Cuando vos te enterás de eso, ¿qué pasa en vos y qué pasa...? A partir de ese momento, desgraciadamente, tuve que dejar ir al colegio por una cuestión de que empezaron a llegar, como usted puede decir, amenazas de parte de mis compañeros y parte de los alumnos en general en sí del colegio. Desde ese momento me puse en comunicado con mis abogados para ponerme a disposición de la justicia. Bien. Al llegar un día en la madrugada, cayeron los policías a mi casa, de muy mala manera, la verdad. Desgraciadamente, por ese suceso, mi hermano, que tiene autismo, le empezó a tener miedo a la policía. Hoy en día, es más, apenas ve, yo tengo un terreno que es largo donde hay tres casas, mi abuelo, yo y mis tíos. Por ahí suelen pasar mis abuelos, mis tíos para atrás, y a mi hermano le da miedo. Le da miedo ver sombra, le da miedo ver gente moviéndose. A partir de eso, a mí me llevan preso a la comisaría hasta un día viernes, si mal no me equivoco, que me dan la primera audiencia, en donde se pide la... ¿cómo es que se le decía? La rueda de reconocimiento. Sí. Entonces, el apto sigo en la misma comisaría hasta después de la rueda de reconocimiento que me mandan directo al penal. Bueno, esa rueda de reconocimiento, donde supuestamente, tengo entendido, la chica dice que te reconoce, o sea, te identifica. ¿Fue así? Por lo que tengo entendido, al principio no me reconoce, pero al hablar con mis abogados, dimos con que, al no reconocerme, la psicóloga que estaba en ese momento de parte, que era la psicóloga de la niña, le pregunta, fíjate bien si no está ahí. En ese momento dices, sí, pero está diferente, porque ella me reconoció a traer una foto con unos lentes negros en los que yo salía en el baile de las camperas de Greza. Y a través de eso, el que se hizo esa rueda de reconocimiento de la noche, el otro día ya me estaban llevando a las 7 de la mañana al penal de Chimbas. Al penal de Chimbas. Y ya vamos a seguir particularmente con el caso, ¿cómo fue tu estadía en el penal de Chimbas? ¿Cómo te trataron? No fue lo... la verdad es un lugar donde no se lo deseo a nadie. No te genera ninguna impresión buena el entorno en el que estás rodeado de gente de... criminal, gente con problemas, no tan solo eso, sino gente que puede haber tenido un problema mental o que hay gente que ha llegado a estar hasta 6, 7 años adentro y no les importaba escupirte, pegarte o tirarte algún tipo de insulto. ¿Tú fuiste agredido en el penal? ¿O sea, te acosaban, por decir de alguna manera? Tuve un... tuve... en los primeros días, hasta los dos últimos, si se puede decir, tuve agresiones no tan solo verbales, sino físicas de algunos internos de la... ¿Pero qué, te pegaron? No tan solo... una sola vez me llegaron a querer pegar, pero siempre escupitajos, empujones o amenazas. Bueno, ¿y estabas en el pabellón con...? Toda la parte de los pabellones se seleccionaban por violadores, asesinos, y yo estaba en la parte donde estaban los violadores ya condenados. No me mandaron a una parte donde estaba yo en proceso de... de... de caos. Sí. ¿Cómo ves tu vida de aquí en adelante? O sea, ¿cómo...? Porque vos tenés que terminar todavía el secundario. Sí, tengo que terminar el secundario. Pero, la verdad, esto dio un giro de 180 grados a mi vida y no sé hoy en día con qué me puedo encontrar a futuro. Yo quería seguir estudiando la parte de ingeniería automotriz y desgraciadamente con esto que me ha pasado no he podido seguir con eso. Sos... a ver, sos mal mirado, te identifican en la vía pública. Sí. Te das cuenta tan solo con la gente que te va mirando y te das cuenta... No te miran de buena intención, sino de una fea diciendo, mira, allá va la persona que violó supuestamente a tal... Y digo, ¿esta situación que estás viviendo permanentemente a partir de la sentencia judicial donde te absorbe, no ha cambiado? No, por supuesto, no ha cambiado. Siempre va a haber gente que tiene su opinión en que han visto el principio de la historia y el final de ahora y no han visto todo el transcurso y siguen con la misma opinión de que he sido yo. O sea, ¿tu objetivo ahora está en terminar el secundario? Mi objetivo ahora sí, es terminar el secundario y ver después qué puedo llegar a ser. ¿Y eso será el año que viene? Y si Dios quiere, es el año que viene o a fin de esto. Ajá, ajá. ¿Tus padres cómo están? Mis padres hoy en día, la verdad, siguen preocupados, pero tratamos de llevarlo lo mejor posible. Doctora, ya para él, la causa ha finalizado. Claro, queda... O sea, el hecho que esté absente. Claro, queda la audiencia o vamos a ver ahora cómo se resuelve que ha apelado la querella, no está de acuerdo con el sobreseguimiento total. Vamos a ver qué resuelve el Tribunal Superior en este caso. A ellos, ellos cómo se sienten y es como que nunca termina esto, ¿no? Nosotros que somos abogados sabemos cuáles son estos procesos y, bueno, incluso la causal por la cual se ha dado el sobreseguimiento. Pero mi experiencia, esto que me contaba usted, yo he llevado con el doctor Reinaldo otras causas que no han sido, digamos, de la presión social que ha ocurrido esta y que no se han ensañado tanto, en muchos ámbitos, ¿no? Con una persona. Y nos han pasado varias cosas con el doctor Reinaldo de presentar, por ejemplo, un escrito y decir que íbamos a poner a disposición a Lucas a la justicia y esa misma noche se hizo el allanamiento, por ejemplo, ¿no? Bueno, algunas cosas creo que el sistema penal acusatorio nuevo tiene que perfilar y pulir para que el estado de inocencia que tiene que tener una persona cuando atraviesa un proceso sea realmente respetado, ¿sí? Eso. Doctor, ¿y toda esa presión mediática cambia, digamos, el accionar de usted y de los abogados defensores? En nuestro caso siempre hemos creído y es algo que hemos hablado con la familia de él en su inocencia y hemos estado trabajando con el doctor Reinaldo mañana, tarde y noche, lo puede decir Luca, lo puede decir la familia, buscando pruebas, fuimos al colegio, hicimos un montón de cosas que a veces se hacen un poco fuera de lo que es la profesión, ¿sí? Sino que nos terminamos involucrando personalmente con este caso porque era un desafío profesional realmente para nosotros. Claro, claro. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Matías, para finalizar, ¿algo que quieras decir, algo que quieras dejar claro, algo que te salga? El mismo mensaje que me he dado en otros diarios, que hay mucha gente que está pasando exactamente por lo mismo que pasé yo, una causa que no les corresponde y terminan siendo inocentes, que no se rindan y que tarde o temprano la verdad sale a la luz. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, doctor. Muy bien, nosotros vamos a ir a una pausa y ya en un ratito seguimos con más diámica. Ya volvemos.